Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, este va a ser un video diferente sobre hardware Y es nada mas y nada menos que de estos headsets de la marca VSG que me hicieron el favor de enviarme Y los traigo así porque quiero estarlos utilizando bastante tiempo pues para ver que tan cómodos son Utilizarlos un largo periodo, pues a forma de tener una mejor opinión acerca de ellos Así que bueno, ya les dije, este va a ser un video un poquito diferente hablando de estos headsets Y la verdad es que, bueno ya probé la parte de micrófono y pues veamos más adelante como está, que tal suena Como va a ser un video diferente no quiero hablarles en sí que sí las características, mejor véanlas ustedes en pantalla Las pueden encontrar también en la página de VSG o VSG como quieran decirle Lo que les voy a comentar es lo siguiente Estos headsets son creo que de los más económicos que tienen en la página Y los pueden utilizar con casi cualquier dispositivo ya que pues cuentan con un conector de 3.5 milímetros Que lo vas a poder conectar pues ya sea teléfono, tu tablet, tu control de Xbox, tu control de Playstation, 4, 5 Lo que ustedes quieran pues ya saben lo van a poder utilizar El puerto USB que tiene aquí en el mismo cable es para alimentar la iluminación de los headsets No es completamente necesario que pues tú los conectes Lo único que va a pasar es que no se va a iluminar esta parte de aquí Cuando lo conectas, bueno cuando lo conectas aquí se ilumina esa parte con el logotipo de VSG Pero como ya les dije no pasa nada si ustedes no lo conectan Ustedes van a seguir utilizando si nada más conectan esto Por lo que si tú estabas pensando en decir bueno pues los conecto también USB No, el USB nada más es para que se ilumine la parte de aquí de tus headsets Tiene de los dos lados eh, no nada más de un solo lado Aquí se ilumina verde y acá se ilumina en verde La iluminación pues es bastante buena, les digo nada más se ilumina aquí, se ilumina acá de verde y ya Eso es todo lo que hace, no tiene ningún patrón, no es RGB, no se puede modificar Absolutamente nada, nada más es pura iluminación y ya Pero bueno en caso de que ustedes se hayan mareado por estar aquí caminando conmigo Pues vámonos hacia la computadora a seguir hablando de estos headsets Que aún faltan algunas características muy importantes Bien, como les comentaba sigamos hablando de estos headsets Que por cierto es el modelo Cooper Y antes de continuar, sí la marca VSG fueron los que me enviaron estos headsets Pero a forma de disclaimer el que ellos me lo hayan enviado No va a interferir en nada con las opiniones que yo tenga a dar al respecto de estos headsets Y bueno dicho esto pasemos a hablar un poquito de lo que contienen estos headsets en su caja La verdad es que es el unboxing de unos headsets muy normales Es muy sencillo dentro de la caja pues obviamente nos vamos a encontrar con los headsets Pero además de los headsets también nos vamos a encontrar con este separador de audio El cual nos va a ser muy útil en caso de que lo queramos utilizar con nuestra PC de escritorio Y pues también vamos a poder encontrar estos stickers El cable viene bastante largo Es una medida aproximada de 2 metros con 38 centímetros Es un cable que viene pues tejido, viene mallado en tela Y pues la verdad es que se nota bastante resistente Los headsets en la parte superior vienen con un marco metálico Y en esta parte viene como con una especie de liga Que pues sirve para dar ajuste a nuestra cabeza Son bastante cómodos, déjenme decirles, son bastante cómodos No tuve ningún problema, tampoco son muy pesados Yo los estuve trayendo casi como 2 horas, 3 horas Y la verdad es que no me molestaron en absoluto El plástico y el material se sienten de bastante buena calidad A pesar del precio que es muy accesible Cuesta menos de 800 pesos mexicanos Que yo siento que los coloca en un muy buen lugar en el mercado de headsets Respecto a como suenan, el sonido de estos headsets es bastante bueno O sea, no es como que te vas a esperar la máxima calidad Pero sus bocinas hacen que el sonido se escuche muy claro O sea, sí me gustó Son unos headsets estéreo Así que no son 5.1 ni nada de eso Nada más pues tiene dos canales, izquierda y derecho Pero utilizándolo en partidas La verdad es que no tuve ningún problema para orientarme de dónde venía el sonido Así que en ese apartado no creo que tengas ningún problema Y ahora sí, pasemos a la prueba del micrófono de estos headsets La verdad es que el micrófono de estos headsets me ha sorprendido Es uno de los mejores micrófonos que yo he escuchado No sé ustedes, pero la verdad a mí me gusta cómo suena el micrófono de estos headsets Ahorita estoy hablando con el tono normal con el que siempre hablo No estoy hablando más alto ni más bajo Estoy hablando normal Y la verdad es que suena bastante bien Ok, estoy de acuerdo Puede que no suene exactamente igual a un micrófono de condensador Pero a mi parecer suena mejor que la mayoría de micrófonos de headsets en el mercado Y eso que pues no los he tenido todos Pero sí he podido ver a través de pruebas, de otros videos que veo aquí en internet Que este micrófono le gana a la mayoría Y yo creo que actualmente si me preguntaran cuál es el micrófono que yo recomendaría Por un buen micrófono y bajo precio, sería este Siento que está muy bien equilibrado Actualmente tengo el micrófono hablando así como a 5 centímetros de mi boca Igual y si lo acerco, pues no sé ¿Escuchan alguna diferencia? Yo sigo hablando normal Vamos a ver qué tanto ruido capta el micrófono Me voy a quedar callado unos segundos Porque si tú estás buscando unos que te logren aislar el ruido de tu mamá Gritándote que vayas por las tortillas o de tus hermanitos jugando Vamos a ver qué tanto ruido entra en este micrófono Me voy a quedar callado Ok, y ya que te suscribiste Vamos a hacerle una pruebita de fuego Ok, me he traído el ventilador, lo voy a poner justo atrás de mí Y vamos a ver qué tanto aísla el ruido del ventilador Lo voy a poner en la velocidad más baja ya que está pues demasiado cerca Y este ventilador pues la verdad pues avienta suficiente aire Vamos a verlo Me voy a poner así hablando para que dé atrás de mí Ahí está encendido como pueden verlo Yo ya estoy hablando, estoy hablando normal Estoy hablando moderadamente No estoy incrementando mi nivel de voz Estoy hablando normal Como si te estuviera hablando igual en una partida Hablando sobre cómo me va, esto, el otro Me va bien, te voy a matar, me matas tú, te mato yo Y así es como pueden escuchar el sonido del ventilador ¿Qué tal les parece? ¿Se mete mucho el aire? ¿Se escucha mucho? ¿Se escucha poco? Denme su opinión en los comentarios Y por cierto, si te gustó cómo suena y los quieres adquirir Te dejo el enlace en la descripción Ahora, de las cosas que casi no me gustaron de este headset Les voy a decir cuáles son Uno, el micrófono Pero no el cómo suena Sino más bien esto Como que está, siento que está muy frágil Y como que no me gustó tanto Ahora, para mutear el micrófono Se me hizo un poco impráctico ¿Por qué? Porque el interruptor para mutear el micrófono Viene dentro del micrófono o en el micrófono ¿A qué me refiero? A esto Como pueden ver, tengo que darle aquí Para estar muteando o desmuteando Y si tienes la espumita Pues lo hace más difícil todavía Para controlar el volumen de tus audífonos Lo tienes que hacer en la parte de atrás de tus headsets Así que tienes que estar como que muy acostumbrado En dónde está posicionado Para que le puedas bajar y controlar el volumen Más fácilmente Creo que lo hubiera preferido Que lo hubieran puesto, ya saben En los interruptores que vienen en el mismo cable Porque siento que es más fácil encontrarlo aquí A estarle buscando acá Y quiero mutear el micrófono acá Entonces, imagínate si quieres bajar el volumen Y mutear el micrófono Tuvieras el control aquí Pues con un dedo le bajas Y con el mismo dedo lo enciendes o lo apagas Otra cosa que tienen estos headsets Ok, son cómodos de las orejas Bastante cómodos Aíslan el ruido pues moderadamente bien No es como que no vas a escuchar absolutamente nada Si disminuye el ruido exterior No sé en cuánto porcentaje A lo mejor en una mitad Un 50-60% Pero el defecto que tienen Son las almohadillas Las almohadillas son de vinipiel Esto hace que en cosa de 20 minutos Yo ya tenga las orejas Y las almohadillas ya bastante sudadas Si el calor no es problema para ti Adelante Lo que sí es que por experiencia con el sudor Esto pues se tiende a romper Así que yo te recomiendo muchísimo Que cuando termines de utilizarlos Los limpies con un pañito No húmedo Un pañito seco Para quitarle toda esa humedad Sudor Y bueno y a veces hasta mugre ¿no? Sobre todo si llevas 5 días encerrado Sin salir de tu casa Pero bien En general Yo creo que este Si anda Si se te rompieron tus casas Estos viejo Estos van a ser la opción Están a buen precio Y la verdad El micrófono suena bien Desde que me los puse No he dejado de hablar En el video Lo que tú estás escuchando actualmente Es el micrófono De estos headsets Por lo que sí Amigos de consola Ustedes estaban buscando Un buen micrófono Sobre todo La gente de Xbox Porque en Playstation Pues pueden poner Un micrófono USB Pero los de Xbox Este es un buen micrófono Ahora No sé si los demás headsets De VSG Que son otros modelos Y que tengan A lo mejor otro acabado Y otro material Tengan el mismo micrófono Por lo que si tú dices No pues yo quiero Un poquito más De un poquito más Gama alta Bueno sería cuestión De que buscaras Algún otro video O otro review De los headsets De la misma marca Ya que el micrófono Al menos de estos Cooper Son bastante buenos Pero bueno Te dejo Porque de seguro Tienes muchas partidas Que ganar Así que Espero que este video Te haya gustado Te haya servido Si fue así Pues no olvides suscribirte Y activar la campanita De las notificaciones Para que no te pierdas De ningún otro video Asimismo No te olvides De seguirme En mis redes sociales No me queda más Que agradecerles Desearles todo el éxito Del mundo Nos vemos hasta la próxima Pero mientras yo aquí Te dejo estos dos videos Que sé que te van a ser De muchísima utilidad Recuerden que si tuvieron Un mal día Duerman despierten Y pónganle play Adiós